10 pesos de las pirinas, no va a faltar de todo lo único que sí. Siguiente, en esta ciudad, Pedro, no me preguntó. ¡Ay, ay, ay, Pedro! ¿Pero así, cojo no? ¿A quién es que nos quedamos? No, no, esto no pone luz, esto no es chozo Pérez. ¿Y esto no es chozo Pérez? No, hombre, no. ¿Cómo que no? ¿Usted sabe manejar? Claro. ¡Oye, oye, páralo, páralo, de que se pase!